Me cansé de rogarle que no se me fuera Pero ya mis ruegos ni los escuchaba Le rogué tanto, tanto que no me dejara Pero sin oírme de mí se alejaba Yo no le deseo a nadie esta pena Que me está matando por dentro y por fuera Así ya no quiero seguir viviendo Si ya no la tengo a ella Termíname de una vez No me dejes maldito Vendame el tiro de gracia Vuelve y acaba conmigo Y para que me dejaste Mejor me hubieras matado Yo no le deseo a nadie esta pena Que me está matando por dentro y por fuera Así ya no quiero seguir viviendo Si ya no la tengo a ella Termíname de una vez No me dejes maldito No me dejes maldito Vendame el tiro de gracia Vuelve y acaba conmigo Termíname de una vez No me dejes maldito Vendame el tiro de gracia Vuelve y acaba conmigo Tendrías que estar en mi En ese instante que me voy a trabajar En ese tiempo de mi extraño despertar Todas las horas de mi diario caminar Así sabrías como yo Te extraño a ti Tendrías que estar en mi En ese instante que me voy a trabajar Cuando regreso a este silencio de mi hogar Todas las horas que sin ti No puedo estar Tendrías que estar aquí Tendrías que estar en esta cama Cuando duermo acariciando Nunca me dio Y retratarte en este espejo Que hace tiempo Que no mira nada de yo Tendrías que estar aquí Dentro de mi Para escuchar el palpitar De este inconsciente corazón Que va a estallar Por la locura de no verte más Que a ti Tendrías que estar aquí Y ver como alguien de amor Se puede morir Tendrías que estar en esta cama Cuando duermo acariciando Tu cabello Y retratarte en este espejo Que hace tiempo Que no mira nada de yo Tendrías que estar en esta cama Tendrías que estar aquí Dentro de mi Para escuchar el palpitar De este inconsciente corazón Que va a estallar Por la locura de no verte más Que a ti Tendrías que estar aquí Y ver como alguien de amor Se puede morir Nada más pensaste en ti Cómo me has hecho sufrir Con tu amor tan embustero Vas y cuentas por ahí Lo que sufres tú por mí Que mi amor no fue sincero ¿Por qué les mientes así? Si bien sabes que sin ti Poco a poco voy muriendo Cállate ya de una vez Tú no puedes comprender Todo el daño que me has hecho Pero qué vas a saber Pero qué vas a saber Si tú siempre fuiste infiel Mentirosa y traicionera Fácil puedes engañar Tu crueldad disimular Bajo la piel de un cordero ¿Por qué les mientes así? Si te preguntan por mí Diles que yo estoy sufriendo Di que tú eres muy feliz Porque sabes que sin ti Por tu amor me estoy muriendo ¿Por qué les mientes así? Si bien sabes que sin ti Si bien sabes que sin ti Poco a poco voy muriendo Cállate ya de una vez Tú no puedes comprender No puedes comprender Todo el daño que me has hecho Pero qué vas a saber Si tú siempre fuiste infiel Mentirosa y traicionera Fácil puedes engañar Tu crueldad disimular Bajo la piel de un cordero ¿Por qué les mientes así? Si te preguntan por mí Diles que yo estoy sufriendo Dile que tú eres muy feliz Porque sabes que sin ti Por tu amor me estoy muriendo Dile que tú eres muy feliz Y 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 tú eres muy feliz Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo no voy a partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti De repente me cobija el triste manto De la soledad Esta noche me parece aún más oscura Que las demás Y me asfixia el estar aquí encerrado Quiero correr A dónde estás Y no puedo conciliar el dulce sueño Que me haga olvidar Agonizo aquí esperando tu llamada Te quiero escuchar Ya no aguanto otro día sin mirarte Vuelve mi amor Pues mi alma está Sufriendo por la ausencia de tu amor Sangrando por la herida que le hiciste Te ruego solo vete a curar Luego sin rencor y sin piedad Puedes irte ¡Gracias! ¡Gracias! Música Y no puedo conciliar el dulce sueño Que me haga olvidar Que me haga olvidar Agonizo aquí esperando tu llamada Te quiero escuchar Ya no aguanto otro día sin mirarte Vuelve mi amor Pues mi alma está Pues mi alma está Sufriendo por la ausencia de tu amor Sangrando por la herida que le hiciste Te ruego solo vete a curar Luego sin rencor y sin piedad Puedes irte ¡Gracias! 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 Un cencerro se quebró, un tambor ya se rompió Y no sé qué voy a hacer, pa' tocar este cumbión Tan bueno que estaba el baile y no sé qué voy a hacer Pa' seguir echando ritmo y que goce esa mujer Tan bueno que estaba el baile y no sé qué voy a hacer Pa' seguir echando ritmo y que goce esa mujer Y que bien mueve los hombros, la cadera y los pies Y que bien mueve los hombros, la cadera y los pies Qué bonita que se ve, con su sabroso baile Moviendo su cinturita, la cadera y los pies Tan bueno que estaba el baile y no sé qué voy a hacer Pa' seguir echando ritmo y que goce esa mujer Tan bueno que estaba el baile y no sé qué voy a hacer Pa' seguir echando ritmo y que goce esa mujer Y que bien mueve los hombros, la cadera y los pies Y que bien mueve los hombros, la cadera y los pies Qué bonita que se ve, con su sabroso baile Moviendo su cinturita, la cadera y los pies Y que bien mueve los hombros, la cadera y los pies Los agirre, los agirre, los agirre No, 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 no Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas, en mi mente de ti Vuelve aquí He pasado unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando un regreso Con tu marcha te llevaste, mi corazón Han pasado unos años, por fin te encontré La sonrisa en mis labios, la sonrisa en mis labios Volvió a flor de piel, soy feliz Me he enterado en el parque, que te has casado otra vez Pero quiero decirte, que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando un regreso Con tu marcha te llevaste, mi corazón La, 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 la Lau να la, mi cared En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú Solo vivo a esperar tu regreso Con tu marcha te equipaste mi corazón La, 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 la Paloma, paloma real Tú me tienes suspirando Parece que fue ayer Cuando yo te conocí Y hace muchos, muchos años Paloma, paloma real Tu figura es fruta fresca Te miro y te quiero más Que cuando te conocí Y hace muchos, muchos años Yo te miro de azul, te veo de café De rojo también, con un pantalón De mezclilla quechulada Yo te miro de azul, te veo de café De rojo también, con un pantalón De mezclilla quechulada Y vámonos para la bolsa de amigas Paloma, paloma real Tu figura es fruta fresca Tu figura es fruta fresca De rojo también, con un pantalón De mezclilla quechulada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te quiero, te pierdo, yo me voy Tú fuiste mi primera vez, mi gran amor Y ya lo ves Siento que lo nuestro se está acabando ya Difícil es encontrar el porqué Murió nuestro amor desde hace tiempo ya Es imposible evitar el final Hoy solo quiero arrancarte del alma Este dolor que es tan cruel que desgarra Este es el final de un amor así De mentiras, de amor y caricias De pasión, de dolor y de angustias Nuestro amor, nuestro amor siempre fue así Música Música Hoy solo quiero arrancarte del alma Este dolor que es tan cruel que desgarra Este es el final de un amor así De mentiras, de amor y caricias De pasión, de dolor y de angustias Nuestro amor, nuestro amor siempre fue así Música 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 Que es por mi bien Que hoy te alejas para no volver Yo sé muy bien Cuál es la causa de esta despedida Música No digas más No digas más No necesito más de tus mentiras Música Me está doliendo tu partida, corazón Me está doliendo No encuentro nada que mitigue este dolor Que estoy sintiendo Que estoy sintiendo Música Música Sin embargo no te guardaré rencor Te lo aseguro Ojalá te quieran como yo Ojalá te traten como yo Ay corazón Pero lo dudo Me está doliendo tu partida, corazón Me está doliendo Me está doliendo No encuentro nada que mitigue este dolor Estoy sintiendo No encuentro nada que mitigue este dolor Sin embargo no te guardaré rencor Te lo aseguro Música Ojalá te quieran como yo Ojalá te traten como yo Ay corazón Pero lo dudo Música 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 Pensé dejarte Pensé dejarte pero No pude Porque mi amor es más grande Que tu traición Y aunque te juro que esto Duele bastante Yo no sé cómo lo aguanta Mi corazón Mi corazón Pensé dejarte que me arrepiento Porque mi mente cruzaron Los días de ayer El primer día que tus besos Me embelezaron Las veces que terminamos Las veces que terminamos Para volver Vuelvo Dices que comprendí Que me ataban aquí tus besos Con ese flujo total Que dan al probar Que dan al probar deseo No puede haber Otra explicación Si vuelvo Siempre por paz Amor Después que hieres Y me desgarras El corazón Siento que te odio Con tanto amor Cuando me acuerdo De mi dolor Pues sin embargo Preciso amarte Para vivir Fue entonces Que comprendí Que me ataban aquí tus besos Con ese Con ese brujo total Que dan al probar deseo No puede haber Otra explicación Si vuelvo Siempre por paz Amor Después que hieres Y me desgarras El corazón Siento que te odio Con tanto amor Cuando me acuerdo De mi dolor Pues sin embargo Preciso amarte Para vivir No puede haber 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 Te vas de mi No te importa Que tenga que sufrir Te vas de mi Te vas de mi Se va contigo Se va contigo La esperanza Que tenía Y la alegría De vivir Te vas de mi Y como excusa Y como excusa Solamente Me suplica Y me olvide de tu amor Ya lo he notado Que hace tiempo Estás fingiendo Y si hoy te vas Es que te vas Con otro amor Tu adiós demuestra Que algún ladrón Cruzo el umbral De tu promesa Que algún ladrón Ya me ha robado Las palabras Porque dijiste Que por siempre Me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón Ya me ha robado Tu cariño Que algún ladrón Te convenció Con otros mismos Y me ha dejado Sin tu amor Maldito mío Tu adiós demuestra Que algún ladrón Cruzo el umbral De tu promesa Que algún ladrón Ya me ha robado Ya me ha robado Las palabras Con que dijiste Que por siempre Me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón Ya me ha robado Tu cariño Que algún ladrón Te convenció Con otros mismos Y me ha dejado Sin tu amor Maldito mío Que algún ladrón Que algún ladrón Te amo Gracias.